¿Qué es el programa Hermano Mayor? Primero, el consumo de las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, los médicos dicen que tendría que empezar, bueno el tabaco no, pero el alcohol se debería empezar a consumir a partir de los 18 años. ¿Cómo afecta a las drogas? Tomadas antes de los 18 años, que pueden provocarse un factor de riesgo para provocar dependencia y trastornos de comportamiento. A partir de los 18, depende del perfil del personal, depende de la personalidad, depende de una serie de factores genéticos, depende de muchas cosas. ¿Por qué se consume? Para divertirse. La gente no entiende la diversión sin consumo. Vamos a desinhibirnos y así somos un poquito más sociables y todo ese tipo de cosas.